Ya estamos en plena temporada de lluvias allá en Zacatepec, protección civil alerta a las personas que viven sobre las riberas del río, sobre las barrancas, lugares donde no debieron haberse asentado, que tomen precauciones porque en un estudio que ha hecho esta dependencia, por lo menos 150 viviendas están en zona de riesgo de inundación. Así es que llegamos a Zacatepec, vea usted, este es el centro, pero las zonas de riesgo son, aquí se las voy a conocer, de acuerdo con el director de protección civil, Hadid Salgado Tellez, son Pozaonda, Paraíso, Independencia y Lázaro Cárdenas. Son entre 600 personas las que habitan en estos lugares, en 150 casas habitación que están en zona de riesgo, dijo el funcionario. Deploró que muchas personas desestiman el riesgo que corren y se instalan en estos lugares. Así es que comentó que la gente decide construir en predios identificados como zonas de riesgo y no solamente de riesgo por inundación, sino también algunas laderas como en el Cerro de Chiverías, en donde el terreno es inestable por movimientos de la misma tierra, pues ahí van y ahí se asientan sin importar los riesgos. Aquí habría que valorar, o más bien quienes hacen esto deberían valorar dos opciones, ciertamente son terrenos de oportunidad, a lo mejor son baratos, a lo mejor son prestados, pero a la larga exponen su vida y la de sus familias. Así es que 150 casas están en zona de foco amarillo y ya las lluvias ya comenzaron desde el 15 de junio, está un poco atrasado, dijo el funcionario. Así es que se pronostica que finales de mes se vuelvan más intensas. ¿Qué le parece? Vamos a ver cómo pasa este temporal allá en Zacatepec, que hemos documentado a través de estos últimos años, cómo se ha inundado justamente la colonia Pozaonda, la Paraíso, trombas que han caído, han arrasado con todo, se han metido a las casas. También aquí en donde está el rincón del río, sobre el río Patlaco, en el puente justamente de entrada a Zacatepec. Ahí también se han dado hechos lamentables. Y bueno, aquí el llamado, la recomendación es que pues no se vayan a vivir ahí las personas, que busquen otras opciones, porque como le decíamos, un día o más bien un año, dos años, tres, pueden estar tranquilos, pero después, después no se sabe qué va a pasar. Los registros dicen que cada cierto tiempo viene una lluvia, una inundación más grande que todas y entonces vienen los problemas. El funcionario dijo que también ya se realizó desasolve en partes del río Patlaco y en Barrancas. Y bueno, se recomienda también a la población contribuir no tirando basura, porque canales ahí en Zacatepec se han visto llenos de, no solamente de basura, de muebles. Hay ahí estufas, refrigeradores, salas, comedores. Es increíble la cantidad de cosas que se han encontrado en los canales cuando se realizan los trabajos de desasolve. En Zacatepec y en cualquier municipio donde usted viva, tome precauciones y vive cerca a estos pasos, a estas fuentes fluviales de agua que podrían ocasionar problemas. Gracias. 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 Gracias.